Yo tengo una novia muy bonita, que su cuerpo parece una diosa Bello caminar, bella sonrisa, por donde la veas es preciosa Y como ella sabe que la quiero, me ha entregado todo su cariño Siempre que me ve me escuchieron, luego me chiquea como niño Me chiquea cuando la voy a mirar, me chiquea cuando la voy a abrazar Me chiquea cuando la voy a besar y me dice así Agache pa' ya, vengache pa' acá, que no quiere tanto al bebé de chumamá Agache pa' ya, vengache pa' acá, dame bache y becho que me haga suspirar Agache pa' ya, vengache pa' acá, que no quiere tanto al bebé de chumamá Agache pa' ya, vengache pa' acá, dame bache y becho que me haga suspirar Yo tengo una novia muy bonita Y su cuerpo parece una diosa Bello caminar, bella sonrisa Por donde la veas es preciosa Y como ya sabe que la quiero Me ha entregado todo su cariño Siempre que me ha de me hace un buchero Luego me chiquea como niño Me chiquea cuando la voy a mirar Me chiquea cuando la voy a abrazar Me chiquea cuando la voy a besar Y me dice así Agache pa' ya, venga chepaca Quien lo quiere tanto el bebé de chumamá Agache pa' ya, venga chepaca Dame bache y becho que me haga suspirar Agache pa' ya, venga chepaca Quien lo quiere tanto el bebé de chumamá Agache pa' ya, venga chepaca Dame bache y becho que me haga suspirar Agache pa' ya, venga chepaca Agache pa' ya, venga chepaca Agache pa' ya, venga chepaca Agache pa' ya, venga chepaca